Un grupo muy humilde, muy trabajador. Me ha recibido de la mejor manera, con los brazos abiertos. Bueno, espero ponerme a la par de ellos y hacer mi trabajo para así comenzar el torneo con pie derecho. Edison, buen día. ¿Cómo está tu situación actual? ¿Llegaron todos tus documentos a la institución para que así pueda ser tomado en cuenta por el técnico para jugar este primer partido? Sí, ayer tuve una comunicación con un dirigente de la UCAS. Hoy en la tarde ya llega todo para firmar y bueno, esperemos que llegue con normalidad y poder debutar el día domingo que mis compañeros necesitan de mí. Igual yo necesito de ellos para aportar mi granito área. Edison, en vivo para el derribador imagino la satisfacción porque ya se va cumpliendo una semana de tu estadía en La Paz y creo que te estás sintiendo de la mejor manera. Sí, como le dije, acoplándome a la altura, al clima, al ritmo futbolístico que quiere el profe, a mis compañeros. Y bueno, esperemos, si Dios quiere, llegue todo normal, mis transfer y el CTI creo, llegue todo y espero debutar. Y estoy muy contento acá, es un equipo muy humilde, muy trabajador y muy grande de acá de Bolivia. Buenos días, ¿te has podido empapar de lo que va a ser tu rival de turno, en este caso Aurora y sobre todo del campo de juego? Sí, he hablado con un compañero, ha dicho que es un campo difícil, creo que es calor allá, ¿no? Y bueno, estoy preparado para lo que sea, en este equipo no hay excusas, en toda cancha, a todo rival queremos ganarle y queremos sacar los tres puntos en cualquier cancha. Edison, buen día, me imagino que ya también te has empapado de lo que es la saga central del conjunto de Díaz López. ¿Será una dura competencia con Valverde, Martelli y unos jóvenes también? Sí, son jugadores de mucha experiencia, que han jugado mucho acá en el equipo, con el caso Valverde, Martelli, igual el caso Ortiz, que es un jugador muy aguerrido, fuerte, le he visto los entrenamientos que siempre se entrega al 100%, y bueno, va a ser una competencia sana, cualquiera que esté dentro del campo de juego va a ser de la mejor manera y por el bien del grupo. ¡Gracias!